Gran victoria de Jeremia Solmedo, piloto salteño, y bueno, que abrazo con Grego Conta, que bueno, coparon el podio. Sí, la verdad que sí, muy contento por Grego, antes de largar habíamos estado hablando, me había dicho que tenía un presentimiento de un podio salteño, así que se dio, la verdad que una locura, compartir tanto con Grego y ahora compartir un podio, así que muy contento por él. Y nada, hablando de mí también, muy contento por el funcionamiento del auto, la verdad que los chicos del Moriati Competición trabajaron muchísimo para tener este funcionamiento, lo aproveché al 100% y se dio una buena final. Bueno, fin de semana redondo porque ganaste la etapa regular, ganaste la final inmejorable. Sí, sí, no pude aprovechar mucho el auto en la clasificación, un error mío, pero sabía que en la serie, bueno, en la serie demostramos que teníamos un buen ritmo, la carrera se dio lenta, era cuestión de esperarla. Y bueno, pude aprovechar cuando se toca a filo con Piscino, paso por Adelmo y después aproveché el ritmo que tenía en el auto y hice la diferencia. Bueno, Jeremías, a disfrutarlo mucho porque han luchado bastante para estar acá y bueno, creo que se dio todo a pedir del Moriati Competición, podríamos decir. Sí, sí, así es, por eso te digo, es mérito de ellos, por el gran trabajo que hicieron en este receso que tuvieron de la fecha pasada a la de ahora. Así que nada, contento con él, agradecerle a todo el equipo, a Charo Álvarez por los motores, a Fede Rafa, a Juan Cruz, a José Nano, mis dos mecánicos, a los sponsors, a mi familia, a toda la gente que hace el esfuerzo para que yo esté corriendo. Así que nada, arrancamos de la mejor manera la copa y obviamente hay que seguir trabajando de igual manera para poder estar en este funcionamiento y no perder la contundencia.